Eduardo, esta nueva edición del informe del Instituto Reuters sobre el consumo de noticias digitales a nivel mundial se basa en 95.000 entrevistas en 47 países, entre ellos seis de América Latina, los grandes países México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Cómo se informan hoy los ciudadanos? Es un informe que llevamos haciendo 13 años en 47 países este año y la verdad es que yo diría que las principales conclusiones de este año son tres. La primera es que está cambiando el tipo de plataformas que usamos para informarnos. Hasta hace nada, pues casi todos usábamos las grandes plataformas Google, Facebook, Twitter y estamos virando cada vez más a informarnos a plataformas que tienen que ver con el vídeo. Nuevas plataformas como TikTok, algunas más viejas como YouTube, pero tiene mucho más que ver con el vídeo y con la imagen. Y esto tiene una repercusión fuerte para los medios y también para la forma en la que se informan los ciudadanos. En segundo lugar, una de las conclusiones más importantes este año tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo las audiencias piensan sobre cómo usar la inteligencia artificial en el periodismo. La verdad es que lo que hemos visto es que las audiencias son muy escépticas sobre cualquier forma de información que no esté supervisada por un ser humano. Yo creo que eso es una buena noticia para nosotros los periodistas. La gente es muy escéptica sobre confiar en contenidos automatizados. Y en tercer lugar, yo diría que todo el informe está trufado de un cierto pesimismo sobre el periodismo. Las audiencias tienden al desinterés, tienden a evitar las noticias, tienden a sentirse abrumadas por la cantidad de información, sobre todo a la luz de el tipo de temas que tocamos a veces los periodistas en los últimos años, la pandemia, las guerras en Gaza y en Ucrania. Y todo eso se le hace difícil a una parte sustancial de la audiencia. Se le hace difícil a veces seguir las noticias porque los temas son demasiado negativos, la forma en la que abordamos los periodistas los temas les está costando entender o les está costando seguir. ¿Cómo se insertan los medios de comunicación en este ecosistema, digamos, de comunicación? Es decir, las redes sociales que has mencionado son una competencia para los medios de comunicación ante las audiencias. Bueno, es una de las preguntas clave del informe. Nosotros, los periodistas, hace 15, hace 20, hace 25 años, hasta cierto punto lo teníamos más sencillo porque no teníamos intermediarios entre las audiencias y nosotros. Vendíamos nuestros periódicos en los kioscos o emitíamos a través de una televisión, pero ahora tenemos en medio las plataformas. Y en los países de Latinoamérica, además, esa dependencia de las plataformas es aún mayor porque el consumo a través de redes sociales, de plataformas como YouTube en Latinoamérica, en países como Chile, como México, seguramente para la audiencia de tu programa, es incluso más alto que en países europeos o que en Estados Unidos. Y es, evidentemente, en parte una competencia para los periodistas porque competimos por la atención de la gente que ve en las plataformas todo tipo de cosas, no solo periodismo, también ven fotos de su familia, entretenimiento, todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la información. Pero yo diría que también es una herramienta y una herramienta muy útil para el periodismo y sobre todo en países con gobiernos autoritarios. El caso de Nicaragua es muy evidente, pero en la región vemos otros casos, algunos más autoritarios que otros, pero sí que vemos cómo las redes y las plataformas son una herramienta de libertad y de libertad de expresión y de libertad de información en sitios donde no siempre es sencillo tener acceso a los medios de distribución más tradicionales, bien sea la prensa escrita o los canales de televisión o incluso las radios en algunos países. Entonces, yo creo que es un arma de doble filo y que si los periodistas la usamos bien, sobre todo en ciertos entornos, creo que nos puede ayudar. Mencionaste la orientación de los grandes gigantes tecnológicos, Google, Meta, que están reseteando sus estrategias. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde se dirigen? Es decir, ¿están más enfocados en atraer noticias o desestimular el consumo de noticias? Bueno, yo creo que esos dos actores son muy diferentes. Meta, desde luego, que está desconectando de las noticias. Ellos lo han dicho de una forma muy abierta. Yo creo que el cambio un poco tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos al hilo de la presidencia de Trump. Es algo donde… Y luego también lo que pasó en Australia con la legislación en la que el gobierno australiano intentó hacerles pagar, digamos, por poner noticias en su plataforma. Esas dos cosas les han apartado de la información. Ellos piensan que están bien en su plataforma con otro tipo de contenidos, que no son información dura, y eso se está notando. Lo están notando los medios en cuanto a tráfico. Los medios más pequeños, sobre todo los medios digitales, dependen mucho de Meta, de Facebook sobre todo, y en menor medida de Instagram. Y es un impacto enorme para los medios. En el caso de Google es un poco distinto. Google, sobre todo en su plataforma digital, en su plataforma principal, que es el motor de búsquedas, sigue llevando mucho tráfico a los medios. Y no sabemos, porque esto es algo que está un poco en el aire ahora y con lo que Google está empezando a experimentar y que está empezando a implementar, no sabemos si eso va a crear algo de la inteligencia artificial. Los medios tienen un tráfico notable, que viene de Google. En algunos casos del 30, del 40%, en otros casos un poquito menos. Y esa es una de las grandes incógnitas que plantea el informe de este año y a la que no tenemos respuesta todavía. Los medios tienen mucho miedo ahora mismo sobre ese porcentaje, digamos, de visitas que vienen de Google, porque es un intermediario esencial para los medios periodísticos en muchos países. Al menos en los datos que aparecen en este informe sobre los seis países de América Latina, pareciera que hay una cierta tendencia en cuanto al uso de las plataformas y redes sociales para consumir noticias en las que aún sigue predominando Facebook, seguida por YouTube, luego en algunos países Instagram o WhatsApp, X, y por último TikTok. Tú dices que TikTok está creciendo, pero sigue estando en último lugar en cuanto a plataformas de consumo de noticias. Sí, efectivamente, incluso con las caídas que hemos visto en Facebook en muchos países, y las hemos visto también en países latinoamericanos, lo que ocurre con Facebook es que veníamos de un lugar muy alto. En muchos países de Latinoamérica Facebook tenía una penetración en cuanto a uso para noticias del 60%, del 70%. Entonces, ha caído, y lo hemos visto en algunos países, en Argentina, por ejemplo, ha caído nueve puntos este año, pero sigue en cabeza y sigue teniendo una penetración muy grande. Entonces, aunque está cayendo la penetración de Facebook, en algunos países del sur global y desde luego en Latinoamérica sigue teniendo una gran penetración, no solo Facebook, sino otras plataformas que son también de meta, pues como WhatsApp o como Instagram, efectivamente. Pero quizá lo más significativo en las regiones es el auge de TikTok, que, bueno, pues en algunos países como Perú está en torno al 30%, en Colombia y en México en torno al 20%, que son porcentajes mucho más altos que la media global del informe, y que son incluso más altos entre la gente más joven. En los alcaldesías más jóvenes hay un porcentaje muy alto de gente que se está informando a través de TikTok, que es un entorno muy interesante y muy rico y donde hay muy buenos ejemplos de periodismo también, pero donde la conversación sigue estando dominada en muchos casos por influencers, por figuras que no son periodistas profesionales y que en algunos casos, en algunos países, son personas muy partidistas, muy sectarias en algunos casos, ¿no? Con lo cual eso tiene unas implicaciones también para las sociedades y para la forma en la que se están informando las generaciones más jóvenes, ¿no? Que quizá no tienen acceso o no están educadas en esa información quizá más imparcial, con más estándares, más profesional, que suelen producir los periodistas. ¿Quiénes son estos influencers? ¿Y qué peso tienen ante los medios de comunicación y las redes sociales? Por ejemplo, ahorita en las elecciones al Parlamento Europeo acabamos de ver en España a un influencer que se hizo famoso en Telegram y creó una agrupación que se llama Se acabó la fiesta y obtuvo un porcentaje muy importante de los votos de la ultraderecha de Vox. Bueno, es un fenómeno hasta cierto punto nuevo que estamos viendo en muchos países y efectivamente en España, bueno, pues un poco la noticia política del mes es esa, ¿no? Este tipo que se llama Elvise Pérez, que bueno, se ha hecho famoso un poco pues con un estilo un poco osco, un poco, bueno, pues muy desagradable, muy agresivo, casi siempre clamando contra la clase política, contra los inmigrantes, con ese estilo un poco que va un poco incluso más allá de Vox en el tono, ¿no? Y que se sitúa, sí, en cierto modo en la extrema derecha, pero al mismo tiempo es un personaje muy curioso porque en realidad su mensaje sobre todo es antipolítico y entonces eso es un poco más transversal, yo creo, que el mensaje de Vox, pero sí es verdad que es una persona que viene de ese mundo. Es un influencer, ha construido toda su audiencia primero en Twitter, luego le quitaron la cuenta de Twitter después de que difundiera algunas noticias falsas y se ha pasado a Telegram, que es una plataforma que está más irregular. Entonces, es un ejemplo muy curioso de una persona que venía de un partido político, se metió en este mundo, digamos, de los pseudomedios, pseudocanales, digamos, de información en redes sociales y ha terminado de nuevo en la política montando este partido y ha tenido un resultado que le da tres escaños en el Parlamento Europeo, que es notable, viniendo de no ser nadie, no teniendo ningún apoyo de medios, ningún medio le hizo una entrevista antes de las elecciones y en cambio ha crecido al calor de ese mundo, de las redes sociales. Es un caso curioso, hemos visto casos parecidos en otros países de Latinoamérica o incluso políticos profesionales que han usado las redes sociales un poco de esa manera y hemos visto que las redes sociales han tenido una influencia política, pero es cierto que está ese tipo de influencer como más partidista, casi más un agitador, un político casi usando ese tipo de herramienta, pero también estamos viendo en muchos países periodistas no profesionales o influencers que no son periodistas profesionales que están intentando hacer periodismo más imparcial, más explicativo. Hay un caso muy curioso que siempre citamos que es Hugo de Kript en Francia, que es un chico de 28, 27, 28 años, que está usando, está haciendo este tipo como de piezas explicativas en TikTok, en YouTube y que incluso Emmanuel Macron en las últimas elecciones presidenciales hizo una entrevista con él porque reconoció que era alguien que le podía ayudar a llegar a un tipo de audiencia que evidentemente los periodistas tradicionales no llegan. Entonces yo diría que hay dos tipos de influencers, unos que son más abiertamente políticos, muy a menudo sectarios, muy estridentes, muy agresivos, como este Albise, como otros ejemplos en otros países y luego hay gente que está genuinamente intentando innovar un poco con este género de los vídeos cortos, de las piezas más explicativas, a veces incluso como más tirando hacia el documental. Los influencers, que también son una maquinaria de reproducción de noticias falsas, de bulos, ¿cómo impactan en la audiencia? ¿Qué capacidad tienen las audiencias para distinguir entre falsas noticias e información confiable? ¿Qué dicen en esta encuesta? Claro, sí, lo importante del informe es tener en cuenta y subrayar siempre que lo que nosotros sabemos es, o lo que nosotros medimos es la preocupación, ¿no? ¿Hasta qué punto las audiencias sienten preocupación por no saber si distinguir? Es decir, no sabemos, no tenemos una información en el informe sobre cuántos bulos hay o qué porcentaje de bulos hay en Internet, pero sí sobre la preocupación de las audiencias. Y si hemos visto este año que ha subido la preocupación por los bulos en Internet, tres puntos en la muestra global con respecto al año pasado, en torno a un 59% nos dice que le preocupa no distinguir la realidad de la ficción en Internet. Y esto, hombre, es relevante sobre todo en algunos países que han celebrado elecciones este año, porque ese porcentaje es más alto, por ejemplo, mucho más alto en Estados Unidos, ya ha crecido bastante, pues al hilo un poco de la campaña electoral, también en Sudáfrica, que celebraba elecciones este año, en India. Claro, nuestros informes desde siempre nos dicen que la gente cuando le preocupa la desinformación y los bulos le preocupa sobre todo la desinformación política y reconoce a los políticos como los verdaderos vectores de desinformación, son la gente que difunde más bulos. Esto siempre ha sido así y a medida que se acerca cada país a unas elecciones, pues normalmente esos porcentajes suben, porque los políticos a veces mienten abiertamente, a veces dicen medias verdades, a veces exageran, y la gente percibe normalmente los bulos y la desinformación como algo muy asociado a la política. Y de hecho, cuando les preguntamos por qué tipo de temas están viendo desinformación, el porcentaje más alto de la gente nos dice que ve desinformación sobre la política. En los últimos años lo que hemos visto también es desinformación asociada a las guerras, que tenemos en curso Ucrania y este año sobre todo la guerra en Gaza. Hemos visto muchos bulos sobre la guerra, sobre los bombardeos israelíes, etcétera, y eso también sale del informe. Y por último, este año hemos preguntado por plataformas para saber un poco dónde la gente está más preocupada por distinguir verdad y no verdad, ¿no? Y en este caso, y tampoco nos sorprende, ¿no?, pero las plataformas donde vemos más problemas son en Twitter o lo que ahora se llama X y en TikTok, que son dos plataformas que apenas tienen nada de regulación, donde no haya acuerdos con los fact-checkers, por ejemplo, como en otros sitios como en Facebook o como en Google, y donde la desinformación hemos visto, sobre todo relacionada con Ucrania y con Gaza, ha acampado a sus anchas en los últimos meses. ¿Qué nivel de confianza tienen las audiencias en las noticias que están consumiendo? ¿Este informe permite comparar ese dato, ese indicador, en relación a años anteriores? La pregunta que hacemos es, ¿confías en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo? Es una pregunta muy genérica a propósito, porque nos permite, digamos, comparar situaciones diferentes y países diferentes. Y bueno, en esa pregunta vemos la media general, digamos, es el 40%, la gente que nos dice que confía, pero luego esa media, digamos, esconde unas diferencias enormes, ¿no?, de un país a otro. Y tenemos países como Finlandia, donde apenas son como dos tercios de la gente la que nos dice que confía en las noticias. Y luego están países como Grecia o Hungría, que están al final de la tabla, donde el 23% es el porcentaje que nos lo dice. Entonces, difiere mucho, ¿no? En los países latinoamericanos, el caso un poco distinto es Brasil, donde la confianza es un poco más alta, en torno a un 43%, aunque es verdad que ha bajado muchísimo desde que llegó Bolsonaro al poder. Y no nos sorprende, porque normalmente cuando llega al poder un líder que ataca a la prensa y que es popular, pues como era popular al principio Bolsonaro en Brasil, pues eso hace que la confianza en los medios y en las noticias baje. Es un fenómeno que hemos visto de manera muy similar en México, donde ha caído la confianza a 15 puntos desde que llegó López Obrador al poder. Veremos qué pasa ahora con la nueva presidenta. Y en general, salvo Brasil, los países de América Latina están casi todos con una confianza bastante baja, entre el 30 y el 35%. España también está ahí. Es otro país donde ha bajado la confianza muchísimo. Cuando hay polarización, cuando los medios están un poco en la batalla política o se perciben como parte de la batalla política, normalmente la confianza en los medios baja. Además de información y actualidad, ¿qué buscan las audiencias en las noticias? Es muy buena pregunta, Carlos. Y además este año hemos intentado explorar un poco la respuesta a eso. Es verdad que los periodistas nos solemos fijar mucho en actualizar, en contar lo último que ha ocurrido a la gente y la gente lo valora. Y vemos por nuestra encuesta que la gente sí valora esa función, digamos, de actualizar a la gente, de contar lo último. Pero lo que vemos también en el informe es que hay otro tipo de necesidades del usuario que quizá la prensa no está cubriendo tanto. Está la necesidad de comprender, por ejemplo, de explicar un poco en detalle cómo funcionan un poco las cosas. Cuando pasa algo, pues un poco ir más allá y profundizar en las causas, en las consecuencias, en lo que está detrás de lo que ha ocurrido. Eso quizá en algunos países el informe nos dice que la gente no ve que se esté haciendo tan bien como contar lo último. Y luego también hay funciones o necesidades que yo creo que los periodistas nos fijamos menos en ellas y que tienen más que ver con lo emocional a veces. O sea, intentar inspirar también, contar historias que inspiren a la gente, que no sean siempre historias negativas. Lo negativo hay que contarlo y en todos los países pasan cosas malas y hay que contarlo y por supuesto que no vamos a dejar de contarlo. Pero quizá intentar extraer o intentar abordar los temas desde un poco más constructivo, a veces intentando buscar soluciones a los problemas, hablar con expertos sobre soluciones posibles y también intentar inspirar, contar historias a veces que inspiren a la audiencia o al menos eso es lo que nos dicen las encuestas, que echan a veces en falta. Bueno, si puedes resumir un poco en las conclusiones de este informe. Estos son tiempos de crisis. ¿Hay alguna oportunidad para los medios de comunicación? ¿Cómo se vislumbra el futuro? Bueno, son tiempos de crisis, desde luego. Y yo creo que el informe este año es ciertamente un poco oscuro, más oscuro que otros años, ¿no? Porque precisamente por lo que comentábamos al principio, por esos cambios tan grandes que estamos viendo en las plataformas, porque el consumo informativo se está fragmentando, la gente está informándose a la vez en muchos sitios y los medios hasta cierto punto tenemos que intentar estar en esos sitios. Entonces, eso nos lo pone un poco más complicado, la atención se está fragmentando, las plataformas se están fragmentando, y eso hace que sea más difícil llegar a las audiencias. Pero al mismo tiempo creo que son tiempos también de oportunidades, porque nunca habíamos tenido tanto acceso a tantas audiencias a la vez. Y bueno, tenemos que recordar que antes de Internet nos limitaban muchas cosas a los medios. Limitaban la distribución de nuestros contenidos en papel o incluso a través de las ondas. A veces no llegábamos a ciertas regiones, a ciertos sitios, y ahora llegamos a mucha gente, ¿no? Y de una manera a veces visual o a través del audio, de los podcasts, de formatos que nos permiten llegar a gente sin importar la alfabetización, sin importar dónde estén, en zonas rurales, muy lejos, incluso sin importar en qué país, desde el país en el que estamos emitiendo, ¿no? Podemos llegar a un país distinto en el que estamos, a través de las plataformas sociales, a través de YouTube. Entonces yo creo que, bueno, por un lado es más difícil llegar, pero al mismo tiempo también es más fácil, ¿no? Entonces es una... al final es un poco lo de siempre, ¿no? Conectar un poco con las audiencias, contarles algo relevante para sus vidas, intentar hacer interesantes los problemas reales de las sociedades a las que informamos, ¿no? Entonces, bueno, es un año de crisis, es un año de incertidumbre, pero al mismo tiempo en el informe se ven algunas de las maneras en las que se puede llegar a las audiencias de una manera más eficaz en 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!